En esta fórmula tan bonita te he dicho que hay una velocidad, que es la velocidad constante con la que avanza la onda. La ola avanza con una velocidad constante. Ahora, cada punto lleva una velocidad distinta, porque sigue un movimiento armónico simple. Aquí lleva una velocidad máxima y aquí va frenando hasta que para, empieza a bajar, gana velocidad, pasa por aquí una velocidad, llega hasta aquí otra vez y así. Entonces, ¿cómo despido esa velocidad? Que depende de y. Esa velocidad es la derivada de y con respecto al tiempo. Y tendría que derivar esto con respecto a t. La derivada de esto con respecto a t sería a por coseno de wt más menos kx más la onda sub cero por la derivada de lo de dentro con respecto a t, que es w. Cuando yo derivo con respecto al tiempo, lo demás lo considero una constante. k por x es una constante, derivada de cero y la derivada de esto también es cero. Además, es que la x no cambia en un punto. Y esto también es constante, estoy derivando con respecto al tiempo. Y la velocidad de este punto cambia con respecto al tiempo. Aquí en máxima, va bajando, cero, aumenta hacia abajo, máxima, va frenando, es cero otra vez y así. Omega es, si derivo esto, por la red de la cadena, la derivada de todo esto, esto es constante cero, esto es constante cero y me queda omega. Claro, fíjate que hay un movimiento armónico, solo que no metes la x, pero como la x es constante. 怀ando y termina con respecto al fuerte.